Esta semana México experimentó un pequeño repunte de contagios de COVID-19 según datos de la Secretaría de Salud. De acuerdo a las cifras, la semana del 14 al 20 de septiembre se registraron 20,282 contagios, la cifra más baja en dos meses. Pero esta semana que pasó del 21 al 27 de septiembre se contabilizaron 32,654 casos acumulados, experimentando un repunte de 3,372 casos. A la par, el número de fallecidos también tuvo un ligero aumento de 265 fallecimientos más. De la semana del 14 al 21 se contabilizaron 2,672 defunciones, mientras que del 21 al 27 se contabilizaron 2,937. De acuerdo a Hugo López-Gatell y José Luis Salomía, este domingo en el reporte habitual que se presenta sobre el SARS-CoV-2 en México mostraron una nueva estadística sobre los casos sospechosos que, por no tener una muestra o por tenerla sin posibilidad de resultado, no se puede saber si fueron o no casos positivos de COVID-19, esto con el objetivo de conocer a más detalle el tamaño de la epidemia en México. Para Canal 6, Adrián Castillo.